¡Papá, corre, ve! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? El manual de la DGT está debajo de mi cama. Hijo, el manual no existe. Es todo fruto e invención de la DGT. ¿De verdad? ¿No se van a llevar mi patinete? Por supuesto que no, hijo. Descansa. Gracias, papá. Te quiero. Yo también. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Cariño, haz las maletas. ¿Pero y el niño? Él ya está perdido. ¡Hay un punto manual! ¡Ay, madre!